¿Cuál es el tema de la carrera? Yo era la que me frenaba un poquito de que no pudiera correr, pero bueno, fue tanto la insistencia que le gustaba que... Pero indudablemente, por lo que comentás, ya viene de familia esta pasión, podemos decir, por el automovilismo, el karting también, ¿no? Sí, 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 su papá también corrió en Fiat 600, así que ahí quedó un poquito el gusto y el seguir con la carrera. Bueno, ya vamos a hablar con ustedes. Saludo a Remedios, también un gusto que te hayas acercado. Y bueno, también lo viven a nivel familiar, ¿no? Qué buena esta posibilidad. Bueno, sí, buenas tardes a todos. Y sí, la verdad que al principio yo tampoco quería, porque es nena y se podía golpear o le podía pasar algo. Pero bueno, ella insistía en que sí, que quería. Y bueno, ahí siguió los pasos de su prima, que también ella la acompañaba, porque siempre nos movimos así, todos juntos. Entonces íbamos todos juntos a ver a la prima de ella. Y bueno, empezó, probó y le gustó. Bueno, ella, el nombre es Luciana, ¿no es cierto? Luciana. ¿Cuántos años tenés, Luciana? Diez. Muy bien. Y en el caso tuyo, Valentina, ¿cuántos años tenés? ¿Ocho años? Bueno. Sí. Es válido mencionar que el apellido de las jóvenes es Sierpina, ¿no es cierto? Sí. Bueno, precisamente porque ustedes están casadas, son entre sí cuñadas, ¿no es cierto? Sí, con cuñadas. Muy bien, con cuñadas sería el término. Bueno, hecha esta aclaración, continuamos. Y ustedes mencionaron que ha jugado un rol fundamental una prima. ¿De dónde es esa prima? De Cutralco. De Cutralco. Daniela y ella también empezó a correr desde chiquita y bueno, siempre acompañándola y ahí empezó. Bueno, les hago una consulta, tanto a Remedios como a Lorena. Y a ustedes, antes de conocerse, ¿les gustaba así el deporte motor o todo surgió una vez que vos conociste a tu esposo y en el caso de Lorena también? En mi caso particular, no. Nunca, o sea, nunca le presté atención al automovilismo. Es más, mi marido trabaja afuera en Cutralco y está 14 días allá y viene 7 de Franco. Por lo tanto, a mí me toca correrla sola y estar sola en las carreras más allá de que viajamos juntos. Pero, bueno, con el paso de cada carrera me fui entusiasmando más. ¿Y en el caso tuyo? Sí, también. Se veía de vez en cuando, pero no era esto del automovilismo. Sí, mi papá es deportista, pero es más de la montaña o de la pesca. Bueno, pero estamos hablando hoy en día con una familia de deportistas. Sí. Está bien. ¿Las nenas están compitiendo en la misma categoría? Te consulto. Sí, 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 sí. Está en la misma categoría, categoría escuela, que es de karting con caja F11. Y ahí comienzan a partir de los 5 o 6 años hasta los 11 inclusive. A partir de los 12 tienen que cambiar de categoría. Está bien. Remedios, ¿y dónde se realizan habitualmente las competencias? ¿Hay un campeonato que se está llevando a cabo? Sí, el campeonato empezó la fecha pasada, que fue 19 y 20 de marzo, si no me equivoco, en General Roca. Por ahí se complican en los cartódromos en la tierra. Acá en Nauquén tenemos en Rincón de los Sauces y en Plaza Wincul, que no está habilitado todavía. Pero bueno, ojalá que en algún momento lo puedan habilitar, porque para nosotros, por ahí se nos hace muy difícil poder viajar tan lejos como lo que es Rincón de los Sauces, Fernández Oro, General Roca. Seguramente, sí, sí, un gran esfuerzo económico y también de tiempo, ¿no es cierto? Lorena, en Zapala no hay circuito. Hace tiempo largo que no hay una competencia de karting, ¿no? Sí, no, que no hay actividad. Es que no hay actividad de karting, sí, hace bastante. Sí, ellas van y practican, pero no está preparado justamente para lo que es el karting en sí. Ojalá el municipio quisiera hacer alguna iniciativa que la verdad que une la familia, es otra actividad para los chicos y entusiasma bastante. Está bien. Remedios, ¿cuál es la próxima competencia que tienen programado viajar? El 17 de abril, en el Autódromo Parque General Roca también, y bueno, esa es la próxima meta, si Dios quiere. Está bien, van a estar todos viajando en grupo, en familia. Sí, siempre vamos, es como yo te digo, por ahí el papá de Valentina, Alejandro, él siempre, o sea, puede el fin de semana, pero mi marido no. Claro. Si le dan permiso, va, si no, estoy como en ese sentido, me diga que tengo que entrar a la pista con ella, y trato de decirle, Lu, no te vayas de ningún lado porque mamá no llega corriendo. Así que, muy interesante lo que comentás, toda la responsabilidad recae en vos. Pero, gracias a Dios, Lore y mi cuñado me ayudan un montón, y no se siente tampoco mucho la ausencia, ¿no? Porque ellos me ayudan muchísimo. Cartin Escuela, para graficar a la audiencia, y también te consulto desde el desconocimiento, ¿necesito una preparación especial? O bien te pregunto, ¿quién se encarga de prepararlo? ¿Tu esposo? Sí, meten mano los papás, y casi siempre, como trabajan, es un ratito que le ponen y después hacen la carrera, más que nada, mantenerlos, porque ellos corren con un motor 50, y no necesitan mucha mano de obra, digamos. Bueno, ustedes, Remedio, este consulto, se han tenido que ir empapando en los datos técnicos, el motor, la caja, ya nos aportaron algunos datos que son interesantes. Cómo se enciende, qué pasa por ahí, algún ruido extraño, qué puede ser, gomas, calibrarlas, inflarlas, sacarlas, ponerlas, es todo. Y empezar a prestarle atención a las herramientas. Sí, cada llave. ¿Y concurre mucha gente a las competencias? Tengo entendido que sí, ¿no? En el base, sí. Sí, son alrededor de 90 pilotos en todas las categorías. En todas las categorías. En todas las categorías, sí, y eso conlleva, claro, a su familia y... Pero más que nada es porque se vive en familia, ¿no es cierto? Sí, 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 se comparte bastante y es un ambiente que no hay, como digamos, la rivalidad, sino que la rivalidad está en la pista y fuera de la pista son todos. Está bien. Y a ustedes, como madres, en algún momento, te consulto remedio, ¿les da ganas de subirse a un karting? Sí, a mí sí. Muy bien. A mí sí me dan ganas, no sé si, cómo lo manejaría, porque no sé manejar auto. Pero sí, me dan ganas. Me gusta, me gusta ir y ver las carreras, me encanta ahora. Y en las categorías mayores, de mayor cilindrada, ¿corren mujeres? ¿Hay algún caso? Sí, pero no muchas, hay tres chicas más, nada más. Bueno, podrían sumar dos más con ustedes. Sí, sí, puede ser. Bueno, te saludamos Valentina. ¿Estás contenta que podés participar? ¿Te gusta? Buenos días, gracias por invitarnos. Muy bien. Bueno, y comentame, cuando te subís al karting, te subís tranquila, nerviosa, previamente conocés el circuito, te orienta tu papi. Más o menos, sí se conocen pistas y, no sé, es tranquilo. Nunca estoy nerviosa cuando me subo y es a fondo para llegar a... Muy bien, muy bien. ¿Cuántos karting corren en tu categoría? Aproximadamente. Como nueve, diez. Diez, una cifra interesante. Trece por ahí la vez que... A veces. La máxima cantidad. Qué bien. ¿Y se respetan en el circuito, en la competencia? ¿O por ahí hay algún toquecito? Y por ahí... a veces, pero... A veces. No tanto, porque muchos respetan las cosas que se deben hacer en las pistas. Muy bien. Y en el caso tuyo, Luciana, también te saludamos. ¿Estás contenta de poder participar? ¿Te gusta el karting? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Y sí, mucho. Mucho. Bueno. Y te orienta tu papi y tu mami también, por lo que veo, este... para la competencia, este... las precauciones que hay que tomar, aunque hay que ir a fondo, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cuando subís al karting te tranquilizás, estás nerviosa, tensa? ¿Cómo es ese momento? Tranquila. Tranquila. Sí, porque si yo sé que... si me pongo nerviosa, eh... Te va a perjudicar. Claro. Voy a hacer cualquier cosa en la pista y no lo que tengo que hacer. Bueno. Este... es una categoría escuela donde el título lo dice están aprendiendo, pero seguramente la intención es con el tiempo poder subir a otra categoría, ¿no? Sí. Ah. Este... y comentanos cuál ha sido tu mejor clasificación. Ah... ¿Recordás? Creo que fue una en Roca, hace dos semanas, que fue la posición más alta que pude llegar. Muy bien. En Roca fue. Salí segunda. Ah, excelente. Tercera. Tercera. Bueno, hiciste podio. Sí. ¿Y en el caso tuyo, Valentina, cómo...? Primera. Ah, has triunfado ya. Sí. Excelente, eh. ¿En qué competencia? A ver, decimos. ¿En qué autódromo? En Roca. En Roca también. Sí. ¿Los circuitos son de tierra o de asfalto? Y... Algunos son de tierra y otros de asfalto. Bueno. Este... La verdad que estamos desarrollando una nota muy interesante. Y también felicitar a las nenas como se expresan y lo convencidas que están de participar. Uno, este... Como entrevistador así lo presiente. Y ustedes como madres también me imagino, ¿no? Es que fue el convencimiento de ellas el que nos hizo llegar a concretarlo. Porque, como madres, uno ve a las nenas como que son más del lado de... O las muñecas u otros deportes no tan de alto riesgo como tienen las carreras. Y bueno, pues la insistencia de ellas es lo que hace. Bueno, así que las primas tuvieron un excelente desempeño en General Roca. Y esta vez sí. No sé después, pero ojalá que hagamos el 1 o 2. Y seguramente, ¿eh? Así queda todo en familia, en Zapala. Sí. ¿Hay más jovencitas o jóvenes de Zapala participando? Sí, este año comenzaron en otras categorías, sí. En la categoría de ellas hay un nene más. Está bien. Y después sí hay en otras categorías chicos que se sumaron este año. Bueno, ante todo agradecerles infinitamente por informarnos. Por ahí había datos que no conocíamos y qué mejor que reflejarlos. Y también el compromiso para próximas competencias de poder volver a dialogar. ¿Te parece, Remedia? Sí, por supuesto. Y muchas gracias a vos por brindarles este espacio y que ellas puedan darse a conocer y de lo que hacen. ¿Lorena? Sí, también. El agradecimiento y, bueno, la voluntad de cada invitación de poder estar. Valentina, gracias por haber venido, ¿eh? Éxitos en la próxima... No, gracias a vos por invitarnos y muchas gracias. Bueno. Luciana, gracias. Gracias por invitarnos y... Éxitos en el futuro, en la próxima competencia, ¿eh? Sí, por supuesto. Siempre a fondo. Sí. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.